hola amigas y amigos de cursos íntegra bueno y no vamos a hablar de cámaras de videovigilancia alarmas controles de acceso etcétera hoy vengo a mostrarles la última adquisición que hicimos aquí en cursos íntegra sobre una cámara que vamos a utilizar para diferentes grabaciones como ya vieron en el título se trata de la nueva gopro versión 9 hasta acá esta es una cámara que se utiliza para deportes extremos es decir no sé si ustedes han visto motociclistas personas que van o van en bicicleta o que practican algún tipo de deporte extremo y colocan la cámara ya sea en el casco o en alguna parte de la motocicleta etcétera bueno esa cámara la vamos a usar ahora en cursos íntegra para hacer grabaciones obviamente es más cómodo llevarla y lo mejor es que esta cámara tiene calidad 4k y llega hasta 5k pero bueno como he hablado en algunos vídeos como en el que voy a compartirte aquí arriba para que vayas y revises en qué casos es bueno usar o no 4k porque todo depende de la visualización si del cliente caso hablando de los clientes de videovigilancia no pues aquí pasa lo mismo hay que ver qué tipo de formato es el que se va a adecuar o vamos a utilizar para las grabaciones porque de nada sirve grabarlo en la máxima calidad pero donde se van a ver pues no ese dispositivo no va a tener la potencia pues para sacarle el jugo a esa calidad bueno voy a hablarles de las características de esta cámara porque lo hago porque de pronto te interesa entonces quiero de pronto has pensado comprarla no sabes si sirve o no pues digamos aquí voy a hablarlo algo muy básico en youtube lo que hay es información de personas expertas y que se dedican a utilizar este tipo de cámaras entonces puedes ir a buscar solamente con poner gopro la versión 9 y ya te va a aparecer todo el contenido que necesitas pero aquí lo vamos a hacer pues al modo principiante sí pero obviamente yo hice una previa investigación no porque pues no voy a comprar una cámara que está casi en los 450 dólares y no saber si me va a funcionar o no así entonces acá lo hicimos porque ahora nos vamos a dedicar de pronto hacer vídeos de ir a donde una fabricante y grabar los dispositivos etcétera bueno para muchas situaciones igualmente para grabaciones fijas también nos va a servir nosotros usamos la referencia canon vixia hfr 82 es la que con la que estamos grabando en estos momentos también se utiliza para grabar otro tipo de contenidos como son los cursos o los vídeos que también pues se generan para diferentes redes sociales esta cámara está alrededor como de los 300 350 dólares por si te interesa es una vídeo cámara bueno vamos a ver las características de esta cámara entonces cámara fotográfica de 20 megapíxeles es una excelente calidad para esta cámara para ser tan pequeña ya la vamos a sacar y te la voy a mostrar calidad 4k a 60 frames calidad 5k a 30 frames si no sabes que son frames importante que sepas si te dedicas a lo de vigilancia en el curso de csc tv básico que tenemos en la plataforma cursos integral que te va a compartir la url para que vayas y revises los cursos que tenemos disponibles puedes sumergir esta cámara en el agua hasta 10 metros es bastante no necesita de la protección porque las versiones anteriores si necesitaban de una carcasa especial para poderla sumergir esta ya no pero yo por si las moscas y algún día lo voy a hacer yo prefiero comprarles la carcasa puede estar como entre los 10 dólares en mercado libre o en amazon bueno antes de seguir con el contenido te invito a que te suscribas al canal ahí en la parte de abajo también vas a encontrar en la descripción una url o liga donde puedes descargar formatos un formato para hacer una carta de garantía un formato para la acta de entrega una forma un formato para hacer cotizaciones un formato para sacar los costos de los productos y saber cuánto te vas a ganar y no te equivoques en el presupuesto listo entonces vamos suscríbete y sigamos con el vídeo control de voz puedo controlar la cámara decirle encienda apague grave etcétera ya no necesitamos de un bluetooth pues para encenderlas estamos usando el palito selfie no no lo necesitamos ya sirve también para vuelta como está de modo de las grabaciones lo de las reuniones en vivo y las reuniones de trabajo a través de zoom de mí etcétera entonces ya se puede adaptar a través de su cable usb y posee y da calidad 1080 no puedes hacer una reunión en un streaming de 4k vamos a vamos a sacarlas este es el estuche vamos a sacarla una cajita bien bonita la antiguamente las otras versiones no traían estuches muy bonitos no traía tampoco no traía en esta cajita ahora sí podemos meter todos los dispositivos aquí a guardarlos ya ya sea el cable usb el cargador etcétera bueno que encontramos una pequeña cámara porque es muy pequeña pero con una muy buena calidad manuales cable usb tipo c cargador el adhesivo se adapta a la cámara y se pega a cualquier superficie donde quieras ponerla y otros dispositivos de agarre también bueno vamos a sacar la cámara listo ya está es pequeñita micrófono el lente una pantalla delantera la pantalla trasera pues donde se manipula y está el menú para las diferentes configuraciones en este caso si te invito a que veas otros contenidos donde hay personas que se dedican a hacer las configuraciones para diferentes situaciones esta versión es es más grande que las anteriores entonces imagínate si esto es se ve muy pequeña imagínate las otras tiene un 30% más es lo que dicen de tamaño igualmente la batería y la duración de la batería es alrededor de las creo que dura dos horas más o menos dos horas y media pero igual en el caso de que queramos grabar una grabación fija en un lugar fijo podemos mantenerla con el cargador lo bueno es que en esta pantalla ya no se está la pantalla delantera como está de moda que se están haciendo los youtubers haciendo este tipo de vídeo blog que posiblemente nosotros también realicemos pues ya aquí se va a ver cómo se ve el lente cómo se está visualizando porque la versión anterior de la 8 para atrás lo que se visualizaba es el hora duración de la batería tenemos que información muy general pero no no sabían cómo se estaban viendo desde ahora sí adicionalmente venía con este dispositivo obviamente con un precio adicional pero este ya es el módulo multimedia lo que hace es que se le adapta este dispositivo aquí va internamente la cámara hay una conexión tipo usb tipo c entonces ya se conecta a la cámara y le va a permitir tener varias funciones uno que va a tener dos micrófonos uno en la parte delantera otro en la parte trasera con eso puedes estar grabando y lo que estés mostrando visualizando pues puedes estar describiendo ese producto bueno la situación que quieras hacer entonces no lo va a tomar con el micrófono de adelante porque no se va a escuchar muy bien porque recuerda que la cámara tiene el micrófono adelante entonces si estás grabando pues el audio no se va a escuchar muy bien después puedes adaptarle este dispositivo a tener se le puede adaptar un micrófono adicional acá está la entrada del jack en la parte de abajo en la mitad está la entrada usb tipo c en la parte de arriba un mini hdmi o micro hdmi pues para conectar ya sea a través de una capturadora de vídeo o una pantalla para ver cómo se estaba viendo de manera más amplia lo que esté visualizándose y este es un reductor de ruido para situaciones de grabaciones externas simplemente se adapta y lo que hace es minimizar el ruido externo y que sólo capte muy bien la voz este dispositivo es de la marca gopro está alrededor de los 100 dólares también bueno también no la cámara si está alrededor de los 400 dólares y un poquito más y esto si están los 100 dólares pero una promoción y la pude comprar pero esto no es necesario si lo que vas a hacer es grabación de los de pues para lo que se usó la cámara no para para grabación de deportes extremos o para paseos etcétera entonces no creo que no sea necesario que le compres y le adaptes este dispositivo nosotros lo usamos porque tal vez la vamos a usar para grabaciones de cursos entonces necesitamos de que pues tenga todos los accesorios igualmente le compramos estas lucecitas led lo que hace es que ahí se adapta el lente se puede amarrar a través de este adhesivo que tiene acá se conecta usb ya sea por un extensor de cable usb al computador y nos da la iluminación esto es para grabaciones de pronto que estemos haciendo fijas pero también lo puedes adaptar y le puedes adaptar un power bank que es estos cargadores portátiles para darle alimentación bueno no siendo más ésta era quería compartirles simplemente esta experiencia de este nuevo accesorio este nuevo juguete que tenemos ahora en cursos íntegre que pues esperamos aprovecharlo al máximo no olviden vernos en la otra semana con otro nuevo vídeo y varios temas recuerden ver todos los vídeos que tenemos en nuestra plataforma que son de bastante interés entonces no siendo más nos vemos en una próxima oportunidad